El periodismo deportivo es una disciplina dentro del periodismo que sería considerado como especializado. El periodismo deportivo surge en la década de 60, dicen algunos, en Estados Unidos, cuando aparecen las revistas especializadas o los diarios especializados, están muy vinculados a la segmentación de las audiencias. Tengan en cuenta, en la década de 60, si más o menos conocen algo de la historia de los medios, ya había penetrado la televisión en los hogares. Por lo tanto, había una competencia entre radio, gráfica y televisión por quien captaba las audiencias. Entonces, como hay tanta, está esa competencia, se decía, es segmentar esas audiencias, empezar a captar según intereses. Y van a aparecer productos destinados a la salud, al medio ambiente, a la economía, a la moda, a la decoración de interiores. Y entre ellos también aparece el interés a lo deportivo. Algunos van a ir un poco más atrás y dicen que el origen de la especialización en el periodismo nace en los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las economías mundiales habían estallado, estaba todo en crisis. Y entonces hay una preocupación por entender el impacto que tenían las economías de estos países y aparece el periodismo económico como especialidad. Sea como sea, estamos ahí entre el 50 y el 60, van a aparecer especializaciones en el periodismo. ¿A qué me refiero con especializaciones? Que ya no se va a dedicar solo a la noticia el periodista, sino se va a centrar en una dimensión de lo social y la va a analizar. Se considera que es un estilo de hacer del periodismo donde la noticia es el disparador, pero por sobre todas las cosas el periodista trata de interpretar esa dimensión de la realidad. trata de transmitir a cualquiera que esté del otro lado, sea oyente, televidente, el valor que tiene esa dimensión en el bolsillo o en la cotidianeidad de cada una de las personas. Lo que sí van a decir los autores, yo acá les estoy haciendo un resumen de muchos apuntes que figuran en la bibliografía de la materia, ¿no? Lo que van a decir muchos autores cuando hablan del periodismo especializado, es que cuando el periodista decide especializarse, va a tener que olvidarse de todo el hacer periodístico. Hay temas que no los va a poder considerar porque necesita abocarse a un rango nada más del hacer periodístico. Y va a estar, digamos, muy atento a los intereses del receptor. ¿Qué le está interesando a mi público que me sigue como especialista en para yo poder trabajar este tipo de contenido? Hoy, más que nunca, debido a la hiper, 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 hiper fragmentación de las redes, de lo digital, perdón, porque ya cada uno realmente sigue lo que le interesa. Algunos, no sé cómo le pasa a la mayoría de ustedes, pero en general uno tiene opciones que hasta te lo brinda Google a través de su Gmail, que uno elija a qué material le ingresan, qué tipo de contenido le pueden ingresar a su correo como para hacerle un seguimiento. Y después hay páginas, aplicaciones que me permiten a mí seleccionar temáticas, si esa es la información que me entra al celular o a la computadora, depende cuál sea el dispositivo que yo use para informarme. Entonces, hoy está hiper, hiper fragmentada la especialización periodística. Y no está mal que uno se preocupe, quizás, por eso que maneja o que le interesa, hacerlo un espacio para el desarrollo del periodismo. Digo, está bueno que empiecen a pensarse, si manejan ciertos contenidos, no solo esperar que venga un medio tradicional a buscarlos o a darle la oportunidad de trabajar, sino pueden usar desde podcast, que pueden subir a una plataforma como iVoox y SoundCloud y después difundirla por Spotify o cualquier otra plataforma que permita subir podcast, o abrirse la cuenta de YouTube, todo el que tiene Gmail la tiene, ¿no? Usar esa cuenta de YouTube para subir productos cortos, no tienen que ser muy largos, o un blog y escribir y difundirlo a través de las redes. No hay que esperar que me descubran como para yo empezar a contar lo que manejo, lo que sé, lo que me interesa. El periodismo especializado es el mejor espacio para empezar a desarrollar las armas que ustedes han adquirido durante estos tres años de formación. Bien, por lo tanto, periodismo especializado quiere decir dedicarse a lo particular y abandonar lo general. Es un espacio de realización profesional donde lo que importan más son los por qué y las consecuencias más que el qué de todos las cinco o siete W, dependen cómo las miren, del desarrollo profesional. El periodista especializado dice una de las definiciones que yo decidí utilizar. No busca conocer una rama del saber, como lo hace un especialista, sino en la medida que tal saber puede y debe ser objeto de información periodística por su interés para la sociedad. A ver, me dio enredado. Quiere decir que, si bien yo me especializo en un tema, siempre es desde la mirada informativa. A ver si se entiende. Si yo voy a hablar de, por ejemplo, salud, siempre voy a tratar temas que están en la agenda de los medios para su análisis. Por ejemplo, hoy, obviamente, un tema fuerte es el COVID y sus diferentes cepas. Pero hay otras enfermedades que aparecen en la agenda de los medios y que pueden ser trabajadas desde la mirada periodística. Es algo que ustedes nunca deben abandonar. El contacto de la temática con la actualidad y el devenir del aquí y ahora de los eventos. Eso hace que el trabajo siga siendo periodismo. Si no sería medicina, si no sería historia, si no sería literatura, sería cualquier otra cosa menos periodismo. Por eso está esa definición ahí. Bien, vamos al periodismo deportivo. Bien, acá yo... Esto no lo leí en ningún lado, pero de tantas lecturas que uno hace del tema, me doy cuenta que el periodismo especializado es el único periodismo donde el periodista compuso su campo de trabajo. ¿Por qué digo esto? Ustedes van a tener un periodismo especializado, por ejemplo, en espectáculos. Pero ¿de qué se nutre el periodismo de espectáculos? De las artes. Y por lo tanto se contamina con las disciplinas del arte. Necesito saber, conocer de técnicas de actuación, necesito conocer de técnicas de iluminación para hacer una crítica sobre cómo se montó una puesta teatral. Si yo hago periodismo especializado sobre economía, necesito conocer la disciplina economía, necesito conocer las principales corrientes, digamos, las principales teorías o las teorías clásicas de la economía. No puedo hablar de economía si no conozco de economía. Y economía es un campo disciplinar per se. No puedo hablar de policiales, por ejemplo, si me interesaran los policiales, si no conozco cómo está organizado el sistema judicial, si no conozco algo del derecho, si no voy y estudio cómo se utiliza la terminología judicial o en el mismo campo disciplinar del derecho. En cambio, el periodismo deportivo es una construcción que la hizo el mismo periodista. Los periodistas, al interesarse en el deporte, lo único que necesitan conocer para hacer un buen análisis es los reglamentos y las ligas, cómo están conformadas y cómo son los torneos. Que eso es algo del hacer del deporte. Pero, ¿cómo se relata deporte? ¿Cómo se cuenta deporte? ¿Cómo se lo analiza? Eso lo construyeron los periodistas con el transcurrir del tiempo a medida que se interesaron en el deporte. Es un campo construido por los mismos periodistas. Lo que tiene el periodismo deportivo es lo mismo que dije anteriormente. Se va a interesar en lo informativo, porque todo periodista parte de la información para hacer cualquier tipo de abordaje. Entonces, el periodismo deportivo es una disciplina especializada que se interesa en aquellas informaciones que tienen un alcance social importante y que involucra la competitividad. No existen países del mundo donde el deporte no impacte, no importa, no interesa. Es decir, hay una percepción en el periodismo deportivo, por sobre todo en el futbolero, que el hincha de fútbol quiere que le hablen desde la misma jerga que él está acostumbrado a vivir el deporte. Entonces, cada vez se convierte en más pasional el tratamiento en los medios, especialmente los canales que se dedican al deporte. Sin embargo, es una dimensión que no hay que desconocer. ¿Por qué? ¿Por qué hace a la lógica del deporte? El deporte es una práctica donde la competencia es la clave. Nadie juega a un... Nadie se aventura a la práctica de un deporte sin el deseo de ganar. De hecho, ustedes saben que se destaca hoy en día la mentalidad ganadora. Se supone que si un deportista, no importa en qué disciplina se desarrolle, no tiene mentalidad ganadora, no va a poder destacarse en esa disciplina. Por lo tanto, la competitividad es clave en todo esto. Competir y ganar significa una euforia. Entonces, ahí detrás aparece todo esto de lo pasional. No se lo puede desconocer en el deporte porque hace a la naturaleza. El tema es cómo lo trato, cómo trabajo con esa pasión que atraviesa la competitividad y que tiene que ver con un ámbito deportivo sin caer en esto bizarro que ustedes están señalando. Ahí está el gran reto para construir un mejor periodismo deportivo. Pero sí, volviendo a esto que a mí me interesa destacar y que no es menor, que lo pasional del deporte no puede ser desconocido en el periodismo deportivo. No podemos más ser del periodismo deportivo un periodismo racional como sería el periodismo económico, donde necesariamente el análisis, la interpretación es el eje de su abordaje. El periodismo deportivo, hablar de los enojos, de la protesta, de cómo se conmocionó la hinchada ante una determinada jugada no puede ser desconocida. El tema es con qué altura trabajamos esto, ¿no? Que creo que hay periodistas que lo han logrado perfectamente, periodistas dedicados al fútbol, como, digamos, deporte masivo por excelencia. Pero bueno, no nos detengamos tanto ahí porque si no, no vamos a poder trabajar la clase. Decía, el periodismo deportivo, por dedicarse justamente al deporte, va a estar empañado o, en todo caso, teñido por este tema de la competencia, la mentalidad de triunfo, la necesidad de que la persona muestre conocimiento técnico o despliegue características técnicas vinculadas con ese deporte que está desarrollando. Al mismo tiempo, el impacto que tiene el periodismo, que en realidad el periodismo siempre impacta sobre la trama de lo social, siempre, 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 por eso hay que ser muy cuidadoso cuando se trabaja en periodismo, entendiendo cuidadoso en el sentido de que se entiende que uno está haciendo algo que va a afectar de alguna manera a los otros, el periodismo deportivo ha sido impactante en dos sentidos que no se pueden negar de ninguna manera y que hay gente que lo tiene tan claro que manipula estas situaciones. Ha generado mitos y al mismo tiempo es promotor de ciudadanía. ¿Cómo genera mitos? Porque si está permanentemente hablándote de que Tevez hace esto, de que Tevez respira, se mueve, camina, come, vos vas a estar pensando que Boca sin Tevez no existe, ¿no? Por decir algo. A lo mejor es así, qué sé yo. O realmente te está destacando una figura que tiene las características ideales para el desarrollo de ese deporte, como fue en su momento, en la época de los inicios de las transmisiones de radio de el béisbol en Estados Unidos con Baby Ruth, es un ícono en Estados Unidos, pero no lo hubiese sido si la radio no lo hubiera destacado o no hubiese destacado a Jack Denzi en en boxeo o a Bobby Jones en golf. Estoy hablando de Estados Unidos porque en Estados Unidos, tengan en cuenta la geografía de Estados Unidos que es muy grande, con estados totalmente independientes, con lógicas y culturas muy diferentes. Nosotros también las tenemos en provincia a provincia, pero no tanto como hay en Estados Unidos. Recorrer Estados Unidos es como que cada estado fuese un Estados Unidos diferente. bueno, se ha logrado homogeneizar mitos en toda esa gran extensión a través de un medio, el primer gran medio masivo por excelencia que es la radio. Y a la vez, acá también, obviamente, por eso lo puse a Maradona, ¿no? Ustedes van a decir, sí, pero Maradona es, sí, es un tipo que manejó la técnica con mentalidad de triunfo, con alta capacidad de rendimiento ante competencia, peticiones muy estresantes, por lo tanto, amerita que haya sido construido como mito, como tantos otros. Hay otros que para mí fueron más buff que otra cosa, no los voy a decir para no generarme conflicto con lo que me están escuchando del otro lado, pero hay algunos que, si vos los analizás, técnicamente no han sido brillantes, pero los medios han colaborado para construir en el imaginario popular una convicción de que era un jugador excelente o ya está necesario en un plantel cuando quizás había otras personas en ese mismo puesto que podrían haber rendido más. Hablo de fútbol o hablo de cualquier otra disciplina. y al mismo tiempo promueve ciudadanía porque ayuda a esto de la comunión que tiene el deporte, ¿no? Uno cuando va a una tribuna no importa si el de al lado tiene el mismo título que uno, si es del mismo barrio que uno, del mismo, no sé, si comparte la misma ideología política, estamos mirando no sé, ahora viene la Copa América miramos Argentina Triunfo Argentina estamos todos felices nos abrazamos salimos a la calle festejamos y y eso nos une por encima de todas esas otras diferencias que dije políticas, religiosas de clase social intelectuales nos une eso es ciudadanía, ¿no? sentirnos parte de la misma bandera nunca somos más argentinos que en los mundiales lo que pasa es que nos dura poquito últimamente ¿no? las argentinas enseguida nos sacan del mundial que las marcas han entendido perfectamente la importancia que tiene el deporte por la cantidad de consumo y de cuánto se involucra emocionalmente con los con todo aquello que hace al mundo del deporte bien ¿a dónde va el periodista a buscar información? bueno estas son las fuentes de información del periodista por excelencia periodista deportivo ¿no? los clubes las federaciones y ligas los estamentos del gobierno vieron que tiene para solventar no solventar sino para generar ayuda económica a ciertos sectores vinculados con el deporte el ministerio o secretaría de deportes o algo similar esos suelen manejar información vinculada con el deporte a la que uno iría a consultar también fuentes directas fuentes de primera mano como serían las coberturas las entrevistas investigaciones propias que pueda hacer el periodista las ruedas de prensa ruedas de prensa o conferencias de prensa ¿no? las agencias que a veces proporcionan información sobre algún tipo de deporte y otros periodistas deportivos como yo decía a veces hoy por hoy en twitter uno puede seguir a ciertos periodistas deportivos no solamente el futbolístico ¿no? vamos a radio ¿qué pasa en este género en particular este género el deportivo en la radio ¿cómo lo debería trabajar? bien hay diferentes formatos perdonen por las imágenes que usé pero bueno es lo que encontré hay diferentes formatos para trabajar deporte en radio una de ellas por excelencia es la noticia en deporte ¿a qué llamamos noticia en deporte? una contratación un entrenamiento futuras competencias ¿qué se está planificando? ¿qué está planificando un club? ¿qué está planificando un deportista con relación a sus próximos eventos próximos eventos que van a acontecer en ese área de deporte donde él practica lo cierto que se corresponde a los criterios de noticia suelen ser datos duros breves donde uno no hace más que informar sobre ese hecho o acontecimiento en particular se utilizan los tres para mí los tres criterios que hacen que algo sea noticia noticiable es decir que sea próximo urgente o novedoso noticiable tercero que yo perdón segundo que yo le pueda aplicar las cinco o siete W es decir qué quién dónde cuándo por qué para qué y cuál me olvidé para hacer las siete qué quién dónde por qué y para qué por qué y para qué bien muy bien ahí están las siete por lo menos las cinco las tengo que tener resueltas si puedo tener las siete la noticia está completa pero si tengo las cinco logré convertirla en noticia bueno si puedo aplicarle las W y tercero si la puedo transformar en pirámide invertida contar lo más importante al principio y los detalles al final de manera corta la transmito suele aparecer también lo noticiable del deporte en una entrevista donde yo le pregunto al protagonista del hecho del acontecimiento datos que me permiten comunicárselo a los oyentes o dialogando con alguien en un diálogo de de no sé no sé diálogo con el presidente de un club y este me empieza a dar información sobre eventos que están vinculados con con su club luego otro otro de los géneros muy muy común en radio son las crónicas deportivas o sea la noticia como toda noticia nada más que su desarrollo tiene que ver con lo deportivo la crónica deportiva siempre va a enfatizar de las 5 W es un género donde todo se concentra en el como y el donde suele guardar una una coherencia cronológica es decir relata algo a través de un principio hasta una aquí y ahora es decir hay un antes y una aquí y ahora o hay una aquí y ahora y un posible mañana conserva esta idea del cronos del tiempo en su relato y suele aplicarse por ejemplo chicos cuando se hace la cobertura de un de cómo se desarrolló un partido de fútbol cómo se llegó a la transferencia a un deportista cómo está la realidad de un club en términos económicos o cómo ha transitado un equipo de fútbol una liga etcétera o una selección cómo llega a un a un campeonato bueno todas esas cuestiones son comunes en las crónicas que pueden ser más informativas o más interpretativas dependerá de qué tema se esté abordando y cuánta información se cuente lo cierto es que la característica es enfatizar en la crónica el cómo y el dónde y dónde esta idea de temporalidad atraviesa lo que yo le estoy contando al otro después está la columna deportiva que la columna como toda columna tiene la característica de que el periodista que la desarrolla lo hace permanentemente lo hace o todas las semanas o lo hace siempre siempre trata de un un estilo de de temática y la carga con características propias de su de de la personalidad de ese columnista puede ser muy informativa siempre informa de lo mismo por ejemplo la columna de rugby todo en un programa de deportes siempre habla de rugby lo que está pasando en el mundo del rugby puede ser de opinión por ejemplo alguien que hace una columna sobre cómo se desarrolló el fin de semana los diferentes los diferentes los diferentes encuentros en fútbol y hace un resumen puede ser humorística donde hay cercano donde hay ironía y cubre un hecho editorializable como puede ser una transferencia una elección en un club o no sé la elección de la sede de la Copa América la puedo satirizar pero bueno lo que trata es de no ser propagandístico trata digo porque algunas columnas son bastante propagandísticas hay que tratar de analizar un tema darle una interpretación una valoración de modo tal que la persona que me está escuchando del otro lado cuando yo analizo ese tema tenga alguna se arme una idea de la dimensión que tiene ese hecho cuando uno aborda una columna ya se detiene un poquito más en lo noticiable es como que le orienta el entendimiento del oyente sobre qué importante es ese tema y por qué deberíamos prestarle atención tratar de no ser estridente digo porque si uno mira especialmente en televisión este tipo de cosas las columnas o la participación de los de los periodistas deportivos suele ser demasiado estridente a veces melosa como dice acá es como que se lo superalaba a un determinado después está el movilero obviamente todo móvil va a necesitar ser de radio hablo de radio necesita tener mucha capacidad de descripción tiene que contar el ambiente en el que está tiene que contar cómo están los personajes qué estado de ánimo tienen cómo cómo están actuando en ese momento yo puedo tener móviles que estén cubriendo un entrenamiento como puedo tener móviles que estén cubriendo una conferencia de prensa como puedo tener el móvil de campo que me está contando qué está pasando en el banco qué está pasando con los los el jefe el me sale jefe de línea cómo se llama el lineman juez de línea el juez de línea el referee el 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 público cuando había público pero que me está poniendo en el clima de lo que está pasando ahí donde los jugadores están sintiendo la presión del juego que es muy diferente a lo que están observando los relatores y comentaristas que están en cabina y que están viendo se están deteniendo para su análisis solamente en los movimientos que se están dando dentro del campo del juego entonces el movilero me va a cubrir el clima de los otros que están como son parte de la escenografía que influyen también en ese acontecimiento pero me lo tiene que describir me tiene que contar qué hace cómo se para qué dice qué grita con quién habló cómo si está sentado si está parado si el layman le hizo un gesto el juez de línea le hizo un gesto si va al el bar si va y consulta al bar bueno todo eso lo tiene que describir movilero ya les digo que esté en una conferencia de prensa que esté cubriendo un entrenamiento que esté a la entrada o salida de un equipo que que donde el equipo ingresa para para poder realizar una competencia o sale de la competencia todo tiene que contarlo tiene que dar detalles ya digo gestos vestimenta actitudes movimiento porque del otro lado que es la radio lo único que tiene para hacerse una idea de lo que está pasando es lo que yo le cuento entonces el rol del movilero es ser altamente descriptivo bien acá viene lo más divertido porque va a ser divertido para mí escucharlo a ustedes que tiene que ver con las transmisiones deportivas por sobre todo acá nos vamos a focalizar en el fútbol pero traten de pensarlo que en otros tipos de deportes también muchas de estas cuestiones sirven como como parámetros para saber cómo cómo trabajar tenemos dos personajes por excelencia en toda transmisión deportiva el que comenta y el que relata ¿no? el que comenta es el que está al lado del relator y va a ir eh va a ir destacando de lo que se está dando en el evento lo más eh eh llamativo lo que debería el que está escuchando saber sobre eh lo que está pasando en ese momento pero desde una mirada muy técnica va a analizar al mismo tiempo que cuenta por lo tanto el comentarista cuenta lo que está pasando pero desde un dejo interpretativo no lo podría hacer si no maneja eh los aspectos técnicos que tienen que ver con ese deporte sería algo así como poner de refería una persona que arbitre un una eh una competencia de un eh deporte del que no conoce nada no lo podríamos poner porque va a ser cualquier cosa no va a saber qué tiene que exigirle dónde se tienen que ubicar los competidores entonces el comentarista tiene un saber técnico elevado porque si no no podría realizar esa labor recomendaciones para ser un buen comentarista bueno acá estar atento al resultado tengo que poder explicarle al que está del otro lado cómo es que se llegó a ese resultado por qué ganó el que ganó por qué perdió el que perdió cuáles cuáles fueron las figuras que se destacaron y por qué se destacaron qué hicieron para que se destacaran tengo que también dar cuenta de las consecuencias de ese resultado de decir qué va a significar para ese equipo o para ese deportista haber ganado o haber perdido con quién se va a encontrar de ahora en más para seguir avanzando en esa liga o no también prestarle atención a las jugadas definitorias cómo es que se llegó a ese gol por qué no se llegó a ese gol por qué en el caso del boxeo como se da el ejemplo acá alguien terminó un knockout o supongamos Argentina comenzó ganando y terminó empatando en el último partido ¿no? entonces ¿por qué llegamos a eso? ¿por qué ese desenlace y no fue el que esperábamos que hubiera ganado? comparar los rivales también es una característica del comentario contar cómo se están qué qué digamos destreza mostró el que ganó para poder llegar a ganar o qué es lo que está pasando que no logra ganar el equipo que lo está lo está haciendo que está participando perdón las diferencias entre ellos esa comparación entre los los que están compitiendo es clave también en el comentario mencionar cuáles son las figuras que se están destacando dentro de la cancha por qué lo están haciendo qué atributos están manifestando en general uno va a encontrar que en el comentario se va a destacar la labor del arquero y la labor de las primeras líneas o la defensa depende de la delantera o la defensa depende de cómo se esté desarrollando el juego ustedes vieron que hay como una búsqueda siempre de la figura destacada de la cancha incluso aparecen las marcas a veces dándole un premiando a la figura destacada del partido hablo de esto en términos de fútbol la calidad del encuentro es decir cómo se acá ya voy a hablar de todo no solamente cómo se desenvolvió cada equipo sino hasta cómo se fue el arbitraje bueno cómo fue el público y el ambiente ahora ya no lo tenemos eso pero antes era clave porque si el público silbaba o el público se iba antes o el público estaba tan compenetrado que era parte más de las jugadas porque su aliento o sus cánticos movilizaban un equipo eso también era parte del clima que el comentarista debía destacar y todo lo que hace las condiciones climáticas si hay sol incluso fíjense que ustedes no sé si son de escuchar relatos deportivos en radio pero es clave que se diga si el sol le está dando al arquero en qué lado está el sol del arquero porque eso va a determinar la visibilidad que tiene cuando está llegando la pelota a su arco y por lo tanto cómo se va a manejar para poder atajar desde una jugada una pelota que viene a través de una jugada como en un tiro libre en un penal etcétera entonces contar cómo está el sol cómo está el clima si llueve mucho cómo afecta la cancha si la está más incluso esto si la cancha está muy poseada si está muy buena muy buena el césped si está muy alto el césped todas esas cuestiones que tienen que que ver con lo climático que afectan el el ambiente en el que se está desarrollando el juego es fundamental ni que hablar del calor o el frío que también predispone el trabajo de los jugadores conocer el argot esto es no es menor chicos en el fútbol por ejemplo hay mucha terminología que son propias del fútbol yo no puedo usar otras ¿no? tengo que aprenderme esos términos no sé arquero defensor en medio campo ataque y todas las definiciones con las cuales yo puedo hablar de ese tipo de jugadores sustantivos que son propios del fútbol como por ejemplo plantel lanzamiento delantero tiempo reglamentario marcaje titularidad formas verbales muy propias para usar al momento de describir algo que tiene que ver con lo que está pasando en la cancha despejar el balón jugar por las bandas adelantar líneas hacer un túnel remater fácil jugar limpio entrar fuerte por ejemplo despejar pase cabezazo bueno todos esos términos son propios del argot futboleros así como los adjetivos que aparecen digo argot o neologismo porque no están en la lengua en la RAI y acá no pasa nada de que uno use mal el idioma son propios del argot de la forma de contar fútbol como por ejemplo parada goleada balón mordido nefasta racha garrafal error aplastante dominio todas esas expresiones que acá aparecen mencionadas son propias de la forma en que después aparece en el comentario o en el relato deportivo como recursos este es uno de los relatores deportivos que yo sigo en twitter Miguel Ángel Ramón es de es español y es uno de los comentaristas más mencionados en España y él publicó esto una vez en twitter donde él puso lo siguiente cuando empecé a narrar en 1999 nunca lo había hecho escuché la radio y la tv y apunté el vocabulario mínimo para afrontar una retransmisión y ahí se había encontrado ¿no? de cómo él había armado todo una unos apuntes de cómo tenía que hacer para narrar y no hay modo gente si a ustedes les toca esto de narrar o comentar en fútbol o narrar o comentar en cualquier deporte escuchen a la gente que lo hace escuchen tomen apuntes aprendan de los que ya lo vienen haciendo como oficio para después poder apropiarse y generar su propio estilo porque también ahí está la clave el relato deportivo ahora vamos al relato el relato es algo que se fue construyendo con el devenir del tiempo no es que hay manuales de relato esto se aprendió y hay maestros del relato periodistas deportivos que hoy nos dicen cómo se tiene que relatar o lo que la gente espera escuchar de un relato deportivo uno de los más reconocidos en la historia del relato argentino es Fioravanti Fioravanti según este extracto que yo traje del diario Página 12 donde habla el gol es un relato imaginario es bellísimo ese artículo a los que le interesa el relato se lo recomiendo habla de que justamente Fioravanti fue el creador de la transmisión tal cual se la conoce ahora es el primero en todo o sea si ustedes quieren decir quién es el padre del relato deportivo es según la historia de nuestro deporte en radio es Fioravanti relató dice desde una cabina ubicada en lo más alto del estadio y no desde el borde del campo como se venía haciendo hasta antes de él porque los relatores se ponían ahí en el campo de juego y relataban desde ahí bueno ella no ya se ubicó en otro lugar que es donde hoy se ubican todas las transmisiones deportivas de fútbol iba contando en su momento mientras estaba pasando cada uno de los eventos que se estaban dando en la cancha tuvo auspiciantes para su para su transmisiones y solía hacer una síntesis donde él volvía a repetir los relatos de gol hay un mal rechazo que no alcanza de golas toma Rulli aviriza en ese momento a sus compañeros Cárdenas va a tirar tira violentamente de izquierda ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Un magnífico aguice de Chancó Cárdenas que imprevistamente vende 25 metros sacó un zurdazo impresionante haciendo llegar la pelota al fondo de la red por el ángulo derecho ¡Rafin 1! ¡Salticero! Bueno eso como para que vean cómo él relataba el gol que me interesa que sepa relatar el gol otra de las grandes voces del relato es Muñoz Muñoz digamos terminó su última etapa como relator digamos siendo negativa para él porque bueno ustedes saben si no saben deberían saberlo que digamos en sus relatos apoyaba mucho la dictadura militar y esto le trajo consecuencia más adelante porque bueno obvio no se podía apoyar eso el gran público el gran público en realidad nunca se lo perdonó murió en 1992 y sigue siendo uno de los grandes relatores su frase más conocida es fútbol pasión de multitudes peligro de gol o la manera en que relataba el gol desde una con una potencia impresionante está siempre atento sacando la pelota para Enrique Enrique jugando la corta para Diego a Diego lo marca el 2 sale entre 2 se lleva la pelota Maradona espectacular se lleva el perico el 3 se cerca el perico el 4 el perico el perico el perico gol gol go 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 gol Bueno, ustedes ven la pasión con la que se tiene que cantar el gol, ¿no? Ese grito de ese freno, especialmente cuando Argentina y ni hablemos. Pero bueno, lo traía como ejemplo, bueno, y otra de las grandes voces, la de Víctor Hugo. Ni puse el audio de Víctor Hugo porque he reconocido los audios. Lo que tiene como relator destacado Víctor Hugo es que él va a explicar las jugadas de goles con imagen, con metáforas, es muy locuaz en esa explicación del gol y las adorna. Esto es propio de que es una persona muy formada, muy instruida, y eso le ha permitido desarrollarse en otros ámbitos más allá de lo deportivo. Pero es otro de los grandes relatores que han influido en el relato deportivo de Argentina, más allá de que Víctor Hugo es uruguayo. Recomendaciones para un buen relato deportivo. La descripción. Cada jugada tiene que ser bien descripta, con detalle, con claridad, de forma tal que la persona que está del otro lado se pueda imaginar lo que está pasando. No hay que adornarlo tanto que no quede claro qué es lo que está pasando. Y no hay que olvidarse de que ese tono pasional no está de más en el relato. Y que tiene que ser coloquial. Es decir, que le tiene que sonar al otro que yo se lo estoy contando, como un amigo o una amiga que le está contando algo a alguien. Para esto, en un buen relato, yo tengo que poder establecer el entorno, tengo que mentalmente poder dividir la cancha, si ustedes quieren, esta es la de fútbol, pero cualquier cancha, de modo tal que yo, supongamos, en tres partes, donde pueda decir en qué lugar de la cancha se está estableciendo la acción. La persona tiene que, con solo escucharme, saber que está cerca del arco contrario, está cerca de su arco o está aconteciendo la jugada en el medio campo. Tiene que poder imaginarse dónde está pasando. Y cuándo está pasando, qué está haciendo el que porta la pelota en ese momento. Qué acción física para, si es una jugada con la pierna, si está, bueno, tiene que ser con la pierna en el fútbol, no, pero quiero decir, si la jugada es solo, está acompañando solo la jugada, le pegó con el pie cruzado. Eso, bueno, tiene que poder imaginarse cómo se dio la acción. Y parte del relato también es ir diciendo cada tanto cómo se está, cuál es el resultado del partido hasta ese momento. Si está en cero a cero, si está uno a cero. Cada tanto lo tiene que ir repitiendo para que la gente, que se enganche en cualquier momento, sepa cómo está el partido, el resultado o cómo se están, digamos, se desenvolvió el partido hasta ese momento. Es muy importante que describa todas las escenas, como dije, que se estaban dando. Y no solamente en estas escenas deben describir qué está haciendo el futbolista con la pelota, sino cómo está respondiendo al avance del equipo contrario, ¿no? Cómo lo está esquivando o cómo está ejecutando la jugada de manera tal de avanzar o si tiene que retroceder la pelota, explicar cómo se da y a causa de qué. Cuando más detalles dé, mejor narrador o relator será. Un buen consejo para un buen relato. Memorizar los nombres y la ubicación de los jugadores. Y por favor, esto para la gente que no tiene ni idea de fútbol, no inventen la forma de pronunciar de los jugadores, de los apellidos de los jugadores. Y eso es muy común. A mí me pasa en los relatos deportivos de los porteños, cuando hablan o pronuncian los nombres de los jugadores de acá, de Newville o Central. Pero también me pasa con los jugadores extranjeros. El otro día veíamos un partido viejo que estaban pasando por uno de los canales de fútbol y el comentarista era justamente Niembro. Y en vez de decir Ibranovich, Ibranovich, ¿no? Dijo Ibranovich. O sea, ni siquiera lo... Pero le juro que lo dijo así, ¿no? Y el relator después lo decía correctamente sin corregirlo. Saber pronunciar bien los nombres, saber la ubicación del jugador, dónde tiene que jugar. O sea, antes los números de las camisetas eran del 1 al 11. Entonces, según el número que vos portabas la camiseta, sabía en qué lugar de la cancha jugabas. Si jugabas de 5, si jugabas de 7, si jugabas de 9, no era difícil. Hoy en día, un jugador puede tener en la camiseta el número 33. ¿Y vos dónde juega el 33? Bueno, no sé si existe el 33, pero puede tener cualquier número y no ser el número de su camiseta una referencia en qué lugar debería estar jugando de la cancha. Por lo tanto, si yo sé que voy a relatar un partido donde hay dos equipos, conocer quiénes van a jugar en ese equipo y qué lugar de la cancha van a ubicar. Por eso van a jugar. Por eso vieron que siempre se muestran las imágenes en televisión, por sobre todas las cosas, cómo van a estar ubicados los jugadores. En radio también es importante saberlo, por lo menos para el que va a ser el relato, para no decir cualquier cosa. También es importante poder imaginarme en qué lugar del campo de juego cada uno de esos jugadores va a ser clave. En qué lugar debería estar ubicado dentro del campo de juego para poder realizar las acciones que se esperan dentro del juego. De modo tal de poder dar cuenta correctamente de quién debería estar esperando la pelota o pasando la pelota en ese momento. No es menor el tema del conocimiento de la reglamentación o los aspectos técnicos de ese deporte. Hay que conocerlo. Es importante estar documentado cuando más datos estadísticos, cuando más, no sé, números que tienen que ver o con la historia de ese jugador o de ese equipo o de ese tipo de encuentros se conozca mejor. Elementos va a tener uno para poder ir incorporando al relato. y después recordar que, bueno, que el periodista deportivo va a un campo de juego para trabajar, no va para mirarlo. No es que va como un hincha más, sino va como un periodista. Esto parece una obviedad, pero a veces hay gente que no se comporta de esa manera. Bueno, yo les recomiendo esto. Esto aparece al final del trabajo. El Estatuto de la Federación Argentina de Periodistas Deportivos les puedo asegurar, chicos, que es impresionante. No lo había visto esto antes, pero existe. Hay un código de ética de periodismo deportivo en Argentina que es este, el que yo les pongo acá en este enlace. Hay un acuerdo entre el periodismo deportivo de cómo se debería trabajar en esta labor, qué se debería hacer y qué no se debería hacer. Y después esta página, que también es un blog, que está muy bueno. Muy bueno. Les aseguro que a los que les gusta el periodismo deportivo lo van a disfrutar. Hay que enterarse el periodismo deportivo de la Federación Argentina. ¿Qué ha hecho el video de la historia de la materia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!